El cielo nocturno sigue fascinando y despertando mucha curiosidad, en especial los fenómenos relacionados con las lluvias de estrellas o meteoros. Hoy en día sabemos que las estrellas fugaces se producen por el choque de la Tierra con minúsculas partículas de polvo que los cometas liberan al acercarse al Sol. Esas partículas van a una gran velocidad que, al atravesar la atmósfera terrestre, se transforma en calor por rozamiento y da lugar a ese fenómeno luminoso. Cada año se producen más de 40 lluvias de meteoros. Los astrónomos han estudiado y analizado la mayoría de estas lluvias, pero siguen descubriendo nuevas y mejorando las predicciones de las ya conocidas. Existen una gran cantidad de cámaras de todo el cielo, repartidas por todo el mundo. Se llaman de gran campo porque permiten ver la mayor parte del cielo. Se utilizan en un montón de proyectos de ciencia y nosotros concretamente los utilizamos para detectar meteoros. La cantidad de datos que registran nuestras cámaras es enorme y actualmente no tenemos un software capaz de detectar los meteoros con el 100% de precisión. Sigue siendo el ojo humano nuestra mejor herramienta. La tarea es sencilla y la pueden realizar personas de todas las edades y esta tarea es la que hemos convertido en un proyecto de ciencia ciudadana. Destellos del Universo es un proyecto que tiene como misión ayudar a mejorar la precisión en la clasificación y estudio de meteoros. La ciencia ciudadana se lleva a cabo gracias a la participación de miles de personas alrededor del mundo que de forma desinteresada contribuyen a la investigación científica. El experimento Destellos del Universo está en la plataforma Zooniverse, donde cualquier persona puede responder a unas sencillas preguntas para clasificar los vídeos de las cámaras. Los resultados obtenidos formarán parte de un dataset público disponible a cualquier investigador. El proyecto también pretende divulgar la astronomía entre los más jóvenes, de la mano de actividades y aplicaciones. Desde el Aula de Astronomía de Fuenlabrada hemos diseñado una unidad didáctica para enseñar las lluvias de estrellas a alumnos de primaria. Este equipo multidisciplinar formado por ingenieros, astrónomos y docentes se ha unido para ayudar a los científicos a conocer mejor nuestro sistema solar. Ayuda tú también a la ciencia ciudadana. Gracias por ver el video. ¡Gracias!